Vamos a ir al Serial Gizzard. Me ha parecido un villano. Vamos a intentar ver si no es de mucho nivel. Que seguramente será nivel 30 o algo así. Intentar vencerlo. Y si no, pues nada. Tendré 31. No pasa nada. Vamos a intentarlo. Vamos a comer algo. Perfecto. Vamos a одним lugar de otro. Vamos a調查. Vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Mira, me da mango. ¡Esto! Y hay que subir la otra torre. Sí. Podemos ir a la casa de él. ¡No! 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 ...me también... ...pueden... Cuidado que me estrello... Desde la Vida aquí... ...cualquier cosas que hicieron... ¿Suya? El maestro Rossi exige a Sankukuri Green que le traigan una hermosa mujer. Ambos se topan con una mujer llamada Lance, que huye de la policía y la llevan a Kamenhouse. Al maestro Rossi le encanta Lance, y cuando consigue que ella se ponga el uniforme de la Escuela Tortuga, sucede algo increíble. Lance estornuda y eso provoca que pase de ser una mujer tranquila y educada a convertirse en una alborotadora violenta y malhablada. Uniforme de la Escuela Tortuga. Qué bueno. Hola. 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 Lance-san va a oi camina o becate. Ato, y te oque bechi coto va a ta yo o na. Lance-san. Ato, y te oque bechi coto va a ta yo o na. Nant jacta kana. Jacta kana. Espero que el Harry falleca un buen apartamento veste. Venga, se aprende uma metrisa exhertica nessa parte deここ. Vai! Das é oque morto won'tbagllate. ¿Onaque se ha ido? ¿Onaque se ha ido? Ahí te tengo. No es lo que se le cae el coche. Sí, porque estaban rubias ahí. Tienen. No, no. 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 Ya se va a pensar que es la otra. Ya, ya me voy a dejar. ¿M? Es una una cara de color, con lo que está muy parecido. ¿Eso es el señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Hachos de sufrir no se dejen no se sabe? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Suscríbete! Ah, claro, luego Vamos a por él Ah, claro, claro, claro Ah, claro ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, sí ¿Qué tal? ¡Gracias por ser muy fuerte! ¿Por qué te conocías de tu padre? ¿Vocú es un gacito? ¿Por qué te conocías de tu padre? ¿Por qué me dejó en corte de losяниjos? ¿Vocú los matices de tu padre? ¿No? ¿Vocú? ¿No es así? No es... ¡EHA! ¡Vocú, te felté! No sirupes aquí, os110 desde luego ¡No! ¡No, no, no… ¡Tack, Ticka que viven en Camajos! ¿Qué?! ¿Qué? ¿Tack a ti? ¿No? Pero... ¿Allo. ¿Cómo no? Todo tiene todo lo que han hecho. ¡Hala! ¡Qu Christmas! ¡Quiz no! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te permiten? ¡Urrucé! ¿Qué quieres ver? ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!